Cuba Información Muy buenas noches a los dos, aquí vamos a comenzar la andadura del programa hablando en este caso de que el Consejo Latinoamericano de Iglesias ha denunciado por parte de Estados Unidos el bloqueo de fondos para un congreso de iglesias en Cuba y parece ser que el motivo de este bloqueo ha sido precisamente que va a ser Cuba el sitio escogido para esta actividad Es el concepto de libertad religiosa del gobierno de Estados Unidos cuando durante tantísimos años ha señalado a Cuba como un país que supuestamente violaba la libertad de credo Curiosamente, Julio Murray, que es el presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias afirmaba esta misma semana que quienes hablan de la imposibilidad de profesar cualquier credo son los que están fuera de Cuba precisamente y no conocen la realidad de aquí Nosotros creemos que Cuba es un testimonio vivo para el mundo en cuanto a la libertad religiosa Es decir, que una persona, un líder religioso, afirmando, subrayando que en Cuba precisamente se practica de una manera mucho más abierta que en otros lugares la libertad de credo Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos aplica Esto es un ejemplo más de los miles que podríamos traer todos los días de cómo se aplica el bloqueo de Estados Unidos Ahora resulta que el Departamento del Tesoro congela más de 100.000 dólares de este Consejo Latinoamericano de Iglesias que no es un ente cubano, hay que decirlo Hay iglesias, sobre todo protestantes, evangélicas de Cuba que pertenecen a este Congreso, pero también de muchos otros países de América Latina Bueno, pues congelaba, ha congelado más de 100.000 dólares que iban destinados a sufragar los gastos de un Congreso que van a hacer en febrero del año 2013 en La Habana Bueno, dinero que va destinado al alojamiento, a la manutención e incluso a los viajes de mucha gente que va a ir a Cuba Veremos en qué termina todo esto Imaginemos, imaginamos y esperamos que finalmente estos fondos se van a descongelar Es decir, que no pasa como otros fondos que sí se los queda al gobierno de Estados Unidos Pero en cualquier caso, bueno, pues es poner palos en la rueda de la normalidad que necesita cualquier país, en este caso Cuba Buenas noches, Lázaro Sí, muy buenas noches a todas esas amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros y que están ahí, nuestra gratitud siempre Mira, el tema del bloqueo económico, financiero y comercial del imperialismo norteamericano que aplica el imperialismo norteamericano contra Cuba es algo que yo creo que cualquier mente, cualquier conciencia o sea, cualquier persona, cualquier colectivo ve claramente la sin razón la crueldad que encierra el mismo la violación de los derechos fundamentales, los derechos humanos tan cacareada, o sea, tan cacareado concepto que utiliza el imperialismo de forma muy politizada para atacar a Cuba y no hay ética, no hay moral, no hay ninguna razón para mantener este tipo de política que abarca todos los sectores aquí estamos viendo incluso que un evento que se ha organizado para celebrarlo en Cuba en febrero del próximo año pues ya se congelan desde Estados Unidos fondo para, como bien se señala el alojamiento, la manutención de las delegaciones, etc. A mí me llama la atención o sea, hay que subrayar las palabras de Julio Murray que es presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesia que al condenar esta política criminal del imperialismo norteamericano pues habla de que en Cuba hay verdadera libertad o sea, libertad religiosa libertad de credo como en ningún otro sitio te lo ha señalado y él ve, él constata que esta injusticia del bloqueo afecta la calidad de vida del pueblo cubano porque impide el acceso a los recursos económicos a la tecnología a recursos que son muy importantes necesarios para el sector de la salud la educación, en fin y también para el desarrollo cultural del país en definitiva para el desarrollo del país pero es que la esencia de esta política criminal es esa obstaculizar el desarrollo económico y social de un país como Cuba un país que está en el llamado tercer mundo que no tiene grandes recursos naturales si al calor y por impulso de la revolución socialista se han desarrollado un gran potencial de recursos humanos pero la política de bloqueo está destinada a eso y en documentos desclasificados pues lo hemos dicho en otras ocasiones que estaba diseñado está diseñado para causar hambre desesperación, dificultad por lo cual no hay que este provoque la caída del gobierno revolucionario no hay razón realmente cuando uno ve esto uno y nosotros tenemos que reconocer cuánta hipocresía cuánto cinismo tenemos que denunciarlo no reconocerlo denunciarlo hay en las políticas del imperialismo norteamericano y también de los secuaces de ese imperialismo norteamericano es decir, de los lacayos del imperialismo norteamericano como es los países de la Unión Europea o los gobiernos de los países de la Unión Europea que adoptaron en 1996 la llamada posición común contra Cuba que no es otra cosa que fortalecer ese bloqueo económico, financiero y comercial que abarca todo la cultura el deporte todo es eso obstaculizar la vida del pueblo cubano a pesar de ello los logros que la revolución ha obtenido con el apoyo del pueblo lógicamente y con el impulso de todas las fuerzas de vida de la sociedad cubana son realmente extraordinarios teniendo en cuenta este hogar que tiene el pueblo cubano encima Sí, parece ser que hay momentos en los que la aplicación de todo este tipo de restricciones parece no tener no tener una lógica no seguir una lógica una verdadera razón porque por ejemplo si por un lado los Estados Unidos han flexibilizado el contacto con Cuba en el ámbito de la cultura por ejemplo pues qué razón tiene que se le ponga un impedimento para que se realice una actividad o un congreso religioso que al fin y al cabo pues tampoco es que sea algo político o que vaya a influenciar de una manera vamos a decir trascendental sobre la vida política del país o económica y sin embargo bueno es como un resorte bueno donde quiera ya en todo momento que hablamos de dinero pues ya ahí está el freno entonces es como como una sin razón más que una una medida política en este caso reacciona casi como una medida bueno absurda de raíz vamos a decir económica pero bueno incluso burocrática sí burocrática al final es como una especie de sin razón o sea no es difícil que alguien del otro lado te pueda explicar por qué ocurre esto y esto bueno es una de las cosas y también otra cosa que quería decir muchas veces cuando se habla del bloqueo se piensa que estas cosas no pasan o sea se piensa que es que se bloquea la isla en estos grandes renglones de la economía y tal pero sin embargo vemos cómo funciona hasta en estos pequeños no hay hay verdaderas cosas esto esto no deja de ser una anécdota porque bueno primero hay que decir es un congelan dinero en un banco ecuatoriano que ni siquiera es de Estados Unidos sencillamente porque son dólares y porque los ha emitido la máquina de hacer dinero que la tienen ellos en un banco ecuatoriano en Miami pero quiero decir que no deja de ser una anécdota porque realmente hay otros casos muchísimo más sangrantes como por ejemplo el caso de bueno pues de niños que pierden la visión porque sencillamente Cuba no puede comprar un medicamento que lo fabrican ellos o sus empresas norteamericanas y eso lo ha denunciado recientemente en las Naciones Unidas el propio ministro de las Naciones Exteriores de Cuba pero hay casos bueno estúpidos y anecdóticos también es el caso de un niño que gana un concurso de fotografía internacional y resulta que no le pueden dar el regalo que es una cámara de fotos pues porque esa cámara de fotos está fabricada en Estados Unidos y el pobre niño cubano pues se queda sin su buena cámara de fotos que indudablemente le habría hecho muchísima ilusión hay cosas bueno estamos hablando la semana pasada la asociación Euskadi Cuba que es una de las bases de este proyecto de Cuba Información que tiene un cooperante en sus proyectos de colaboración en Cuba recibe una comunicación de su compañía de seguros que resulta que es tiene capital norteamericano y nos dice que ya no puede asegurar no puede firmarle el seguro que tiene el cooperante de Euskadi Cuba en Cuba indudablemente no en este caso no deja de ser otra anécdota sino otra anécdota por cuánto esta asociación va a cambiar de compañía de seguros pero indudablemente es una tras otra tras otra hay un mecanismo burocrático brutal que persigue los activos cubanos que persigue las mínimas transacciones que persiguen los y por supuesto sobre todo lo que intenta crear es un clima de alejamiento de cualquier tipo de contacto comercial empresarial de cooperación con Cuba o sea crear una especie de clima de peligro y luego los medios de comunicación aderezando todo esto te encuentras por ejemplo que te dicen no es que el gobierno cubano no quiere que levanten el bloqueo porque cada vez que el estado norteamericano lo va a levantar hace algo Cuba para que no lo levanten o sea si hay también que está bueno está esto es un entramado un entramado realmente criminal hay que decirlo donde tiene un fue un factor o un papel fundamental los medios de comunicación masiva o sea estos oligopolios mediáticos de desinformación y manipulación masiva que están al servicio de los intereses del gran capital del imperialismo norteamericano que no es otra cosa tú has dicho algo importante o sea crear esa situación que en el exterior se puede se puede ver como de de un país con peligro un país un país peligroso para hacer transacciones comerciales para invertir para es decir para manejar la economía o para intentar establecer relaciones económicas digamos fiables con una garantía con una seguridad jurídica etcétera etcétera y todo esto lo que hace es alejar inversores o sea que haya duda que el país no se vea tampoco potenciado por inversores que puedan traer recursos y tecnología a la economía cubana y que mantener al país en un nivel de digamos de aislamiento y que no progrese en su lógico desarrollo económico y social esa es la política criminal de un país que dice dice él y se autoproclama defensor de los derechos humanos y campeón de la democracia ¡Gracias!